Muy buenas compañeros y compañeras, mi nombre es Antonio y junto con mi hija Daniela llevamos este aviario de postura pesada. La raza que criamos, como podéis ver, es el guisado padoano y el guisado de París y ahora hemos introducido dos años. Como podéis apreciar, es un aviario más bien pequeñito, pero entre estas aulas hay campeones mundiales, hay campeones de España y campeones de internacionales. Aquí podéis apreciar algunos pájaros que he sacado este año. Como podéis comprobar, aquí hay más rizado. Y bueno, viendo que por internet no hay muchos vídeos en el cual se abre de la postura pesada, pues mi hija me ha animado para que haga un canal para hablar un poquito sobre lo que es la postura pesada. Cuidado, se necesita y siempre es desde una opinión personal. Aquí está todo el mundo invitado a opinar y a aprender, porque siempre se aprende. ¿De acuerdo? Bueno, me gustaría dar las gracias a mi amigo Pepe Martín, de Gandía, que gracias a él pues he llegado a conocer esta curiosa raza de canarios como es el merado dinerfeño. Lo conocía de haberlo visto en concursos, pero nunca había criado con ellos. Y la verdad es que son bastante, bastante, bastante buenos. Bueno, también quería dar las gracias a Eduardo Garrido, ya que cuando empecé se portó muy bien, muy bien, muy bien conmigo, a Eduardo de Linares. Y aquí le mando un abrazo, como no, al maestro Manolo Ardelagua, que siempre que tengo cualquier tipo de duda o siempre, siempre, siempre te da buenos consejos bajo su experiencia. Yo siempre le digo al maestro, ¿de acuerdo? Darle las gracias también a Agustín Herrera, que gracias a él pues tengo en casa estos años. Se ha portado muy, 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 muy bien conmigo. Y aquí le quiero mandar un abrazo y un saludo muy fuerte. Y bueno, espero que... Bueno, y también mandar evidentemente un saludo a mi padre, que es el que siempre viene conmigo a todos los concursos, y a Juan Antonio Atienza, el presidente de nuestra asociación, que es un crack. Lo dicho, que pronto subiremos más vídeos, ¿de acuerdo? Y espero tener vuestra colaboración, espero que os guste el canal, y espero que os suscribáis y que le deis a like. Pues nada, un abrazo, hasta luego. Te dos! ¡Hasta luego! ¡Gracias!